Gracias, un gusto. En este informe, a través de Hable Como Hablan, nos confirma la ministra, se ha extendido la emergencia por el tema del dengue en el país. ¿Cuándo ya se ha reportado una muerte más de un menor en San Pedro Sula? Bueno, ahorita nos hemos reunido con el presidente de la república para definir un plan de acción estratégico de manera que nos permita hacer acciones más puntuales, más sostenidas, a fin de lograr motivar, sensibilizar a la población de la responsabilidad que tiene que asumir en el control precisamente de esta epidemia, ¿verdad? Esto implica hacer acciones puntuales, como por ejemplo, hacer la limpieza de sus viviendas, tapar esos recipientes donde está almacenando agua. Recuerde que con este tema de la sequía más vamos a almacenar agua, por consiguiente, tenemos que asegurarnos de tapar esos barriles y todos los baldes y todos los recipientes donde está almacenando agua. Y un tema bien puntual, nosotros como Secretaría de Salud estamos preparados en los establecimientos de salud, pero necesitamos que usted al menor síntoma lleve su hijo, su hija o usted mismo se presente para que se le haga un manejo adecuado en el hospital o donde usted lo lleve. Sí, cerramos con esa cifra, ¿verdad? Lamentablemente creemos que hay que tomar, le decía, la responsabilidad que corresponde en cada vivienda para evitar estas estadísticas. ¿Por estas 180 muertes es que se ha extendido esta alarma, alerta por el dengue? No es por las 180 muertes, es para seguir evitando, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer un trabajo, si no, pues esta estadística continúa, pero yo creo que somos optimistas. Creo que estamos logrando llegar a la conciencia de la población, llegando a, sabiendo que están asumiendo su responsabilidad. Muchas gracias. A la Ministra de Salud, Alba Consuelo, dialogando con nosotros. Junto a Luis Zelaya, voy con ustedes.